Esta época para muchos es de descanso y para otros es de grandes decisiones. Cientos de estudiantes que recién concluyeron el diversificado empiezan a preguntarse a qué quieren dedicarse el resto de su vida, el momento de decidir qué carrera estudiarán. Public News encontró la respuesta. Según la Universidad de San Carlos de Guatemala, las carreras más populares son las de la Facultad de Humanidades con 31.079 inscritos, la de Ciencias Económicas con 21.249 y las de Medicina Veterinaria y Sodotecnia con 18.795. Según el rector de la USAC, Estuardo Galvez, 171.292 estudiantes se inscribieron en el ciclo 2013, lo que representa el 70% de la población estudiantil del país, principalmente por la diversidad de carreras con las que cuenta esta casa de estudios. Por otro lado, las universidades privadas albergan una población cercana a los 125.000 jóvenes. Tomando en cuenta esas cantidades, la cifra oficial de educación superior en los guatemaltecos es del 12%, lo que significa 12 de cada 100 personas están matriculadas. Expertos en el tema coinciden con que el escaso porcentaje es consecuencia de una deficiente cadena educativa desde la educación primaria hasta el diversificado.